La Corte Suprema de Chile rechazó la solicitud de extradición del exalcalde de Coyoacán, Mauricio Toledo, quien es acusado en nuestro país por presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. De acuerdo con la sentencia definitiva, el motivo para rechazar esta extradición es que la Corte consideró que su caso no cumple con el requisito de la pena mínima en ambos países, pues el delito de enriquecimiento ilícito tiene solo una pena de multa y no contempla pena de cárcel de mínimo un año.